Hola, ¿qué tal? Les saludo, soy Adriana Pérez Cañedo. Recientemente el subsecretario de Salud, López-Gatell, anunció la desaparición de 35 normas oficiales en materia de salud. ¿Pero qué es una norma oficial? Llamó mucho la atención y ha inquietado que entre ellas desaparezcan como norma oficial el tratamiento de diversas enfermedades como cáncer cérvico-uterino, cáncer de próstata, cáncer de mama, la diabetes, etc. ¿Qué es una norma oficial mexicana? NOM por sus siglas. Les invito a ver una entrevista que sostuve con el senador Miguel Ángel Mancera, que además es abogado y conoce de estos y otros temas. Nos aclaró qué sentido tiene una norma oficial, pero algo muy importante, nos dijo que el Senado está convocando a comparecer al subsecretario López-Gatell, porque nos quedaron muchas preguntas que ellos se hacen y que los ciudadanos y los medios de comunicación todos nos hacemos y no tienen respuesta. El presidente López Obrador dijo, la gente ni sabe y ni sirven esas normas oficiales, entonces ¿por qué existen o para qué existían? Todavía no han desaparecido, viene algún procedimiento especial, legalmente hablando, pero será importante que pongamos atención en esto. Dejarnos llevar porque el presidente diga, la gente ni sabe, es subestimar la inteligencia y sobre todo, es algo que nos lleva a tomar conciencia de la importancia de la información y por supuesto la fuente. Nosotros en Enfoque Noticias les esperamos en los espacios informativos de la radio en vivo o en nuestra página de enfoquenoticias.com.mx. Ahí está la entrevista que le hice a Miguel Ángel Macera, qué es una norma oficial, qué sentido tiene, si existe o si no existe. Esas son las preguntas que también le van a hacer a López-Gatell, claro, cuando dé la fecha para asistir a comparecer al Senado. Muchísimas gracias y les espero de lunes a viernes a la una de la tarde en la segunda edición de Enfoque Noticias.